Hola Cookie Monster Hola ¿Qué está haciendo Esteban? Leche Leche ¿Ya se va a bañar Esteban? Si ¿Se va a dormir? Si Bravo ¿Ya se terminó la leche? Si Gracias Esteban, ¿dónde está la A? A ver, apúntala A ver, enséñale a Cookie Monster cuál es la A Mira, mira, mira Mira, ojo Monster, ojo, mira ¿Cuál es la A? No, ahí está, en el pizarrón, ahí está la A ¿Dónde está la A? ¿Dónde está la A? Este ¿Cuál es la A? A ver A verla Enséñasela A ver ¡Ah, guau! A ver, la O Wow, esa sí es la O ¿La U? ¿La U? Este A ver, la U Esa es la U ¿J? ¿J? J J Eh Dos J Dos J Bravo, Esteban ¿M? ¿Dónde está la M? Esa es la M Está al revés la M ¿Ese? Ese es W W N N N N Muy bien, Esteban ¿Dónde está la C? A ver, la O Te marcaste ¿Quién fue? Fue él Ten cuidado con el marcador, Esteban No ¿Sí? ¡Guau, Esteban! A ver Sí, es cierto Ojo Ojo, Monster, mira, hizo la A, Esteban Mira, mira, ahí está la A ¡Guau! ¡Esa es la B, mi amor! ¡Esa es chota! ¡Esa es la J, Esteban! ¡Qué bien! ¡Esa es chota! ¡Esa es la J, Esteban! ¡Esa es chota! ¡Esa es chota! ¡Esa es chota! ¡Guau! ¡Esa es chota! No, esa no es jota ¡Sí! ¡Sí, mamá! ¡Ese! ¡Ese! ¡F-E-I! ¡C! ¿Listo para bañarte, Esteban? ¡No! ¡Sí!